Música 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 No te voy a querer Quiere mi Perú Querido, mi país bendito Que te dio la semana Música 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 ¡Algáltame ya! Canta Blanco y Roja esta canción De corazón 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 Un par peruanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud Te daré la vida Y cuando yo pueda ¡Cantar! 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 lo que vaya a querer ¡Vamos! ¡A dónde va! ¡A dónde vamos! ¡Vamos que van! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Se acaba de suspender el partido Lo volvieron a suspender Esta luchada que te quiere canción No te... I la sechó ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!